Eh, eh, oigan, les traigo un mensaje muy importante, hay que cuidar nuestra salud y la de las demás personas, y te lo digo, te lo pido, quédate en casa, quédate en casa, pero si por algún motivo muy importante, pues tienes que salir, jampón tu cubrebocas y déjate de pesadeces, que si vas a sudar tu bigote, que si te vas a sacar un granito, la neta, es mejor un grano que reventar, que el coronavirus soportar. La neta, eh, y el cubrebocas, debe cubrir desde tu nariz hasta tu barbilla, si no lo pones así, pues no va a servir de nada, porque no te va a proteger correctamente, póntelo bien, porque así me proteges y te protejo. ¡Bomba! Si al salir de tu casa, no llevas tu cubrebocas, mejor regresa a buscarlo, para que así no tengas broncas. ¡Bravo! ¡Bravo! Recuerda, vamos a cuidarnos entre todos, y a demostrar que estamos unidos como uno solo. ¡No! ¡Güey, ahí lo vamos a buscar mi cubrebocas!